¿Tú también eres de los que dudan entre decir what a big house y how a big house? Pues te informo desde ya que una de esas dos no es correcta. Te explico por qué. Tanto el what como el how sirven para hacer énfasis en algo, pero a la hora de hacer la estructura son un poquito diferentes. What es un pronombre que se refiere a la cosa, pregunta qué, así que no nos puede faltar la cosa. Si quiero enfatizar lo grande que es esa casa, no me puede faltar la palabra casa. Así que después del adjetivo, ya sea grande o cualquier otro, tengo que poner el sustantivo al que se refiere. Por eso digo what a big house. Y como en este caso house es singular, necesito poner delante del adjetivo el a o an en caso de que empezara por una vocal. Si lo quisiera decir en plural, no me haría falta ese a, podría decir directamente what big houses. La cosa no me puede faltar con el what. Sin embargo, con el how preguntamos cómo. El énfasis no va sobre la cosa, va sobre el adjetivo. Así que para enfatizar con el how, no tengo que poner detrás del adjetivo la cosa a la que me refiero. Digo directamente how big. Así que ya lo sabes. Si usas what, tienes que decir la cosa detrás del adjetivo. What a big house. Y si usas how, no tienes que poner la cosa. Te centras en el cómo es. How big. Dudas despejadas. Y si quieres aprender más cositas, pues ya sabes que aquí me encuentras siempre.